Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Cookie World 2 con Night Cheese Hola Fuera Dentro No, no, no ¿No? Pollo, pollo Pollo, pollo, pollo A las chicas de verdad les gusta el pollo cocinado o no Porque frito no está Frito no está Oye Hoy tenemos que enseñar cosas chulas ¿Qué? Sí, pero A ver, es que los chicos no entienden que yo me meto contigo en forma cariñosa, ¿vale? De broma, igual que yo me meto con ella Porque esto es un odio de 50% 50-50, ¿vale? Te odio 50% y te quiero 50% Yo creo que es más odio que quererme, pero bueno Y los chicos están Es que no sé qué Es que no sé qué, Night Cheese, que odio No sé qué Sí, sí, que además en tus vídeos también lo ponen de Symphony Me caes mal y te metes Tío, que estamos de broma Que es mi novia, por el amor de Dios ¿Vale? Si te lo iba a dar No sé por qué la gente se pone así Ah, ya, ya, hombre, está claro Y si no me lo dabas te lo robaba yo Hemos puesto por aquí cristalicos Cristalitos Un portal que no hemos terminado, por cierto No termina el portal No, no le ha puesto el fuego, ni le ha puesto nada Pero da igual Vamos a enseñar una cosa más chula Hoy, bueno, como veis no estamos en el Nether Ahora volveremos y eso Pero hemos vuelto para poner Parece que se nos haya roto el pirulí Mira, está como corta Sí, está pirulí Hemos venido para poner dibujitos que hemos puesto en la galería Pero hay unos dibujos que nos han gustado tanto, tanto, tanto Que son de Karen Gamerumi Que hemos dicho Esto lo vamos a poner directamente en la casa En la casa Y son chan, chan, chan No, por ahí no, por ahí no ¿Por ahí no? ¿No? ¿Queréis enseñarlo? Por dentro ¿Por aquí? Dentro Sí Chan, 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 chan ¡Eh! Mira qué chulada Son como vidrieras Los cristales los hemos puesto nosotros, ¿vale? Pero son como vidrieritas Y los hemos puesto así por entre medio de cristal Para que quede como muy chulo Ya sé que por ahí hay un cortecito Pero es que no se puede hacer nada más, chicos Ahora sí, por fuera Puedes ir por fuera Ahora puedes ir por fuera Ahora puedes ir por fuera Es que lo que mola es que, claro Pones el cuadrito por en medio del cristal ¡Tan! ¡Tan! Y se ve así Se ve como si fuera pues una vidriera de verdad Y nos ha gustado tanto cuando hemos visto ¡Ay, qué chulo la vidriera! Nos ha recordado un poquito a las de Wind Waker Y así como, hostia Que están inspiradas en eso Sí, sí, claro Ya lo sé Pero ha sido como Esto, esto, esto Que poneslo en la casa Que va a quedar súper guapo, chaval Y, y, y Debajo de esta vidriera Estará mi cama Y debajo de la tuya Estará tu cama ¡Wow! ¿Qué, qué? No habrá camas conjuntas Porque en la casa no sé por qué La hice de cinco Pero que es en vez de seis ¡Ay! Y no puedes poner camitas pegadas No puedes poner camitas pegadas Bueno, sí Puedes poner tres ¿Tres? Yo duermo aquí Tú duermes ahí Y nadie duerme en el centro Así no nos pegamos Y si algún día vamos a dormir Nos encontramos un fantasma Durmiendo en el centro Yo no volvería a esa cama Cierto ¿Ah? Tú tú para allá Tú tú dirías ¿Tres con los despedidos matrimonios? Yo solo quería poner el escudo ¿Qué pasa? Pues mira Pues me tendré Mira Pondré una camita aquí Otra aquí Y entonces me casaré Con alguien del pueblo Y ya está Sí, claro Yo dormiría entre tú y yo No te jodé ¿Ves cómo es más odio que querer? Tú duerme bajo tu vidriera, hombre Sí, hombre, va Pues entonces yo me sacaré novia Y será más guapa que tú Búscala, búscala No hay pelirrojas ¡Guay! Qué borrica eres Pero si por ahí tardas más En llegar a la galería Ah, ¿pero vamos a la galería? Muy claro Ahora que enseñar los dibujos, ¿no? ¡Ah! A ver si he puesto dibujitos ¿Estás empanada? Estoy empanada Sí, bueno Nada nuevo, pero No es nada nuevo, ¿no? Ah, espera, espera, espera Ya que estamos aquí No te acerques No te acerques Que si no te lo dan a ti Huevo, ¿por qué te has puesto ahí? Hola, tienes que poner las cosas alrededor Ya, es que No te acerques Que si no el huevo te va a salir para ti Coge las antorchas y ponlas Ya lo sé Ay, ay, que si no le dan el huevo a mí Ándame, ya me voy Ya me voy Es que yo pensé que lo había puesto en medio Pero se ha puesto ahí Nombres para el huevo ¿Eh? Nombres para la manticora Pues no sé Tomate, fresa o... Había que hacer algo Para que saliera Porque no... Solo hay que dejarla ahí Entre las antorchas Ya, pero es que Si te acercas tú mucho Te dan a ti Y si no hay nadie No me voy a acercar Tranquilo Y cago, me quedo aquí esperando a que salga el huevo No he puesto nada en el chat Ahora, güey ¿Qué nombre le ponemos? A ver ¿Es roja? ¿Tú qué la puedes ver? Es roja Es roja, ¿no? Pues si el otro era la lechuga Este es... Tomate Tomate ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verdulero estoy! Se va a hacer... Tomate, tomate No te muevas De aquí, ¿vale? Bueno, la otra vez no se murieron aquí al lado No creo que se vayan a morir ahora La próxima tía que se blanque la llamas cebolla Cebolla Claro, claro ¿Sí? Claro, claro ¿Y por qué no agito? Porque a un ajo... A la ensalada no le metes ajo Bueno... Yo le meto lo que quieras ¿Perdona tú? ¿Qué quiere que hacer la ensalada? Mira, no me digas con tonterías Que ya los cuatro días Que la comida, ¿quién la hace? No, no, no Pero las ensaladas las hago yo ¿Eh? Que no te gusta el vinagre A mí vinagre no me gusta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al final del mundo Sí, ahí no es Estos son los que pusimos la otra vez Y esto de aquí Los nuevos Los voy a romper ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué dices tú? Nada A ver, vamos a empezar por el... No he dicho nada Vamos a empezar por lo simple Por el centro Que lo siento si pone fan de Symfony Es como se llama en Twitter, tío Yo no sé cómo se llamará Así que yo he puesto igual fan de Symfony Que este lo vimos el otro día Y nos parece súper chulo ¿Vienes para aquí o qué? No, que si no lo rompo Tú no toques No toques Ven conmigo Que si no no tiene gracia Si lo estoy mirando desde aquí No, desde ahí no Que tú estás ciega Además tengo vetada la entrada Vale Pues este de fan de Symfony Que nos hizo muchas gracias Por el dibujito Que es súper mono Y además saco yo el lechuguita Mira cómo mola Y pone ahí Por allí Hacia el sur Y él me dice Otra vez hacia el sur Mira cómo mola Es súper chulo Me encanta la carita que te ha hecho Se ve súper happy Luego tenemos por aquí Este que también me ha molado mucho De Andrés García Que es el de De Symfony's Mansion Que se ve en el chiste Y jajaja El chiste que se va a llevar Symfony Y yo Hola Nightchis Y me ha encantado El detallito de abajo El pin, 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 pin Pin, 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 pin De cuando te llaman A la de ese Luego tenemos esta Que ya dice Que esta nos lo mandaron La otra vez Pero lo dejamos Porque había muchos Claro, teníamos muchos Y lo dejamos pendiente En plan de Mira, ya tenemos cinco Pues para la próxima Lo ponemos Así que la tenemos aquí Que es un dibujo Súper mono también Luego tenemos esta de aquí Que este seguro que te gusta El de Asuna Loft Taeta Porque es tu personajita De Animal Crossing Con la última ropita Cuando le pusiste Lo de las orejitas O sea del Y el vestido de Crisantemo Y el vestido de Crisantemo Exactamente Y luego tenemos aquí Esta de Ana Cristi Que está muy gracioso Porque somos como si Nos hubiéramos cambiado Los cuerpos ¿Qué haces tú Con mis pantalones? ¿Y qué haces tú Con mi chaqueta guay? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quizás me cambie El próximo día la ropa No sé ¿Cómo? 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 Me voy a poner un vestido Verde Un vestido verde Sí, como la La nendorí Que tengo detrás De mi mesa Oh Eso molaría Pero no sé si quedará bien ¿Por qué no te disfrazas De vez en cuando? Te puedes disfrazar de Min Min Lo probaré O de Twintel Pero tendrás que ponerte Relleno en el culo Lo digo porque aquí En Minecraft El culo es plano Oye No me pegues No me pegues Que capaz Espérate Ahora ya me puedes pegar Es que no quería Que te cargaras un cuadro Que te veo venir Que soy capaz Sí Hay que guayar en la vidriera Es una zanahoria con vidrieras Es una zanahoria con vidrieras ¿Has visto con la estrella del fondo y todo? ¿Eh? ¿Has visto? Que pure epic Tiene calidad Es suaj Suaj nocturno ¿Has visto? Sí, noctur suaj Noctur suaj A ver, a ver Que no se me estará Ya creció No se me estará muriendo el bicho este No, está creciendo Tranquilo Es que estoy por encerrar una habitación Para que no se muera o algo A ver si le va a atacar algún bicho Hola, tomate ¿Qué tal? Tomate Oye, una pregunta Tengo una duda ¿Qué? Si viene del Nether Nether es roja, de fuego ¿Por qué no se muere con el agua? Por cierto, te viene un zombie con un pollo ¿Un zombie con un pollo? ¿Sí? ¿Que viene un zombie con un pollo? Anda, mira Hay pirañas aquí Pues a ver si se me va a morir el este Ya está, muerta Verás como se me muere el bicho y no crece, tío Es que si lo... Que acabo de matar la piraña Tranquilo Ya, pero ¿y si viene más? Pues cógelo Mételo dentro de casa Porque de ahí no se mueve Venga, va, no me fío Tomate, ¿te vas a morir con el agua? Que eres de fuego Tomate Las físicas aquí no... Vente conmigo, Tomate Vente, esto es físicas en Minecraft Venga, por favor Dale, gracias Que el agua hace como que se mueve ¿Sabes? ¿Sabes? No, Tomate No, Tomate que te saco sin querer Espera Tomate Lo voy a sacar arriba, eh O sea... Oye, tengo una duda ¿Qué? ¿Qué? Mejor no lo llevemos donde los jabalí, ¿no? No, no, no Lo voy a sacar aquí arriba No, si yo lo decía por otra cosa ¿Voy a meter aquí arriba? Mira Y vamos a cerrar la puerta Que crezca con las vitrinas Para que sepas quiénes son sus papis y sus mami ¿Te parece? Me parece Mira Ahí, Tomate Da y no te muevas, eh Aquí no te puedes escapar Dice Te traigo a Kuro ¿Y así estás tranquilo? Sí, ponle ahí a su padre, anda ¿Cómo que a su padre? Hombre, es como el triple de grande que él Ya no vale eso de hermano mayor ¿Cómo que no? Ya es casi su abuelo Es su hermano mayor Venga, que te vamos a traer Tu hermano mayor, Tomatito Tiri, tiri, tiri Venga, al tuyo Kuro Le pondrías a Kuro También un nombre de algo De ensalada De color negro ¿Qué es que le cambia el nombre? Aceituna Aceituno Aceituno Le llamas aceituno y tomate No, no, no Aceituna negra No, por Dios Es que otra verdura negra No se me ocurre ¿Habrá algún ¿Habrá algún Algún suscriptor Que le haya pedido a la madre Que le ponga lechuga en la comida Y no lo coma de normal Pero Porque le gustó lechuga en la serie? Sería muy la hostia Hostia, tío Vaya diferencia de tamaño, loco Kuro Kuro, no es comida Kuro Kuro Es rojo, pero no es apetecible Eh, corre, corre, corre Cierra, que el Kuro se escapa Ahí os quedáis encerrados Como volvamos Mira, os lo digo, eh Como volvamos ¿Y no estéis? ¿Y estéis muertos? Me voy a cargar a todas las mantículas del mundo Así de claro lo digo Pero de este Minecraft De todos los Minecraft del mundo Así de claro Kuro Escúchame, Kuro Kuro Deja a tu hermano Kuro, Kuro Escúchame Si te van a atacar Llámame al móvil Eso, llámame al móvil, eh Llámame al móvil Me haces TP Mándame Wisp ¿Qué está? Ay, Dios Mándame un Tel ¿Un Tel? Sí, cara Ahora en el Final Fantasy No es Wisp Es Tel Es Tel Mándame un Tel Es contar Que no te quiero Mira De novia, hombre ¿Quieres otro huevo? ¿Este de qué es? De piraña ¿Yo para qué quiero un huevo piraña? A la basura Huevo de piraña A la agüita A la afuera Hay una creeper ¿Hay una creeper? Hay una creeper Hay una creeper Aquí delante Pues matala Una creeper, matala Una creeper Una creeper, matala ¿No quieres matala tú? Yo no Porque seguro que le doy ¡Viene un pollo! ¿Eh? Nada, que viene otro pollo ¿Qué pasa? Y viene otro pollo Pues cárgatelo Dale, dale Venga, tú puedes Pero no Espera, no lo mates No lo mates Le queda Bueno, sí, matalo ¿Qué está? ¿Qué está dado? Un pollo El que llevaba en la mano Es que quería usar el mechero Anda, hombre Vamos para el nero Escucha grititos Tengo una duda, ¿vale? Tú siempre con tus dudas ¿Qué duda tienes ahora? Tengo una duda Ante la duda Ya sabes la respuesta Sí Me pega algo Una araña ¿Qué hace una araña aquí dentro? Me la han metido ¿Serán guarris? Mi duda es Si yo a un pollo endemoniado de esos le quemo ¿La carne sale cocinada? Supongo que sí Ya lo probaremos Lo probaremos Más morra Más morra Esto lo tapé yo No te rayes ¿Qué tapaste tú? Es que estaba tan Tan oscurito Que no Ah, vale No te fiabas No me fiabas Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos para arriba, para abajo? Ve para arriba ¿De dónde venimos? Ah, pues Nos dejamos aquí un poquito de cuarsito ¿No? Es que el cuarzo no lo cogimos Porque como el techo no era muy seguro ¿Has visto? Ah, por cierto chicos Todo el tema de construcción Lo estamos haciendo sin creativo ¿Vale? Sí, exactamente Fuera de cámara Lo estamos haciendo fuera de cámara Porque si no Hombre, todo, todo Porque el otro día estuvimos construyendo Sí, bueno, en serio Grabando, pero Todo lo que hemos hecho sin grabar Está hecho sin creativo Son cosas que conseguimos De la mina y demás Sí Fuera de cámara y esas cosas Que no todo lo grabamos Porque si no Madre mía ¿Dónde estás? Hola, señorita Blaze ¿Estás arriba o estás...? ¡Me quemé el culo! Oye, en serio ¿Estás arriba o dónde estás? Hola, aquí Vale, tienes que estar aquí arriba Sí, he roto el spawn Pero no he roto las Blaze ¿Dónde están las Blases? Arriba Están un poquito Molestas ¿Ves aquí no hay Blaze ni nada? ¿Cómo que no? Hostia, hostia Relaja, relaja, relaja ¡El mini! ¡El mini! ¡El mini! ¡El mini! Pero qué locura es el mini este, chaval Es un lanzallamas Hostia, tú el mini Blaze Jugando con fuego Claro, yo me quedo todo loco En plan de... Sí, sí A mí también me ha dado Pero yo me quedo en plan de... ¿Y esto que sale el fuego a tope? ¿Qué es, tío? El mini El baby Juego los babies, chaval Yo no sé, el día que llamaron al mod Baby Moves Es como Baby Madre mía Tendrías que haberlo llamado Cheto Moves O algo así Cheto Moves Claro, los hubieras hecho más grandes Y lo petas Porque vamos De Baby tienen poquito, chaval No, no A ver, de Baby tienen, hombre Son chiquitines Sí, son pequeñitos Pequeñitos pero matones ¿Sabes? Madre mía, vaya bichos Debe en el dicho Debe en el dicho de los bichos Sí Hombre Vaya, vaya Ya hemos enseñado cómo es el... El telender de los rayos Claro Y demás ¿Habrá mini Wither? Un Baby Wither, por ejemplo Y que sea más cheto todavía que el Wither Vamos Y risitas ¿Sabes? Debería Debería Bendiciones y buenas noches Como dice Sandro, ¿sabes? A ver, por aquí Fueguecito De momento no hemos escuchado ningún grito De esos chungos, ¿eh? No, es verdad Oye, están calmadas Uy, sí, están tranqui Es que no se les ha muerto el... Su... ¿Su qué? Su personaje de anime favorito ¿Sabes? Entonces no están llorando ahora mismo No ven chingeki Entonces no se han quedado sin más temporada Para ver Exacto Como yo Quiero más titanes, por el amor de Dios Yo no Que hay muchos que me dicen por Twitter Pero es que eso lo han hecho Para no adelantar al manga Que me parece muy bien Pues te esperas a 2018 Y haces una temporada larga Pero no Uy, escucho gritos Pero no me hagas una temporada Topequeñina Topequeñina 12 capítulos Ala No sé cuántos años Esperando al chingeki Dos años por lo menos Y me hacen ahí No sé cómo Pero he vuelto a donde empezamos Yo estoy aquí en un sitio Que mola un montón Porque hay un montón De mazmorras raras Y... Y bloques Extraños Oh, verrugas Del mal Estas En serio ¿Qué bloques son esos, tío? ¿Qué son rojos? No, son como piedra normal O algo así Grava ¿Qué narices hace grava? En el nether, tío Wow, wow, wow Vaya rico lagazo que me ha dado, eh Sí, sí, sí Pero... Pero... Ricolino, ricolino Perruguitas para mí Ay, qué asco Te gustan las verrugas No, es que si no... Las quiero para sacar potenciadores Vale, voy a buscarte Porque no sé dónde estás metido, tía Pues he salido buscando el camino del cuarzo Y he roto una pared para entrar otra de las mazmorras Ajá Y resulta que he aparecido donde... Donde empezábamos, casi Uff Pues te voy a buscar, no sé cómo Tú busca Esto es el... Ay, ala, venga, los gritos ¿A quién has cabreado ya? A nadie, se están pegando ya solas Yo no he hecho nada A ver, yo estoy donde el portal Pues yo estoy donde las verrugas Claro, yo estoy donde las verrugas y ya está todo dicho Claro Pero es que no te veo en el mapa Te has ido muy lejos Que no No, no puedo A ver, eh... Sube de... Sube Vale, ya te veo, ya te veo la marca en el mapa Vale Donde... Donde has dejado el portal, ¿vale? Había un hueco con lava Ajá El hueco con lava está tapado He continuado recto Y encontró a verruguitas del mal O sea, estás por arriba o por abajo Por abajo A ver, ya te veo Ya te veo, ya te veo Hola Hola Hola, verruguda Encontra a verruguitas Y... Berruguitas, qué asco Y te dedicas a coger verrugas con las manos desnudas No, con la pala Ah, bueno Eso es otra cosa Vamos para arriba, anda Esto porque está tapado así Pues no sé, pero pinta un poco feo Pinta mal, sí, pinta mal Pinta mal Yo creo que no preferiría salir por ahí Pero qué dices Si por aquí seguro están las gritonas esas Y también puede ser que haya lava Están arriba Hombre La lava también cae La lava cae Hostia, tú Mira, 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 mira Si hablo antes ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo! Pues si te vas para allá seguro Y si ponías... Llámame loco No me ha dado tiempo a poner un bloque, ¿vale? Y si hacías así, ponías un bloque No me ha dado tiempo a poner bloque Esto no me lo pierdo, espera Espera, espera, que te avise de tonto Te avise de que moras Venga, venga, venga La lavista poco a poco se para Oye, ¿no se está parando o qué? No has tapado el agujero Que no has tapado el agujero y dice Mira, pues pone otro bloque Me estoy quemando yo, ¿sabes? Se quema No sé, me moriré y todo, ya verás Lo estoy viendo, tío Lo estoy viendo Me voy a morir, ¿eh? Dios mío Tío, ¿cuánto me va a durar el fuego este, las narices? ¿Yo para qué te hago caso a ti? Tú me lo puedes explicar ¿Yo para qué narices te hago caso a ti? Yo, pero si has sido tú el que ha hecho que se expanda Yo no soy el que ha hecho que se expanda ¿Cómo que no? Bueno, sí, pero por tu culpa que me has dicho No has ponido no sé qué Y ya estaba parándose Sí, es que Todo por tu culpa de no poner un bloque donde toca Que no me ha dado tiempo a poner bloque Y te parecerá bien Me voy a poner como la de ahí arriba Y a pegarte y ya está Eso es lo que voy a hacer Pero ¿ves? 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 Es peligroso picar Puede salir lava Peligroso es ir contigo a cualquier lado Eso sí que es peligroso, de verdad Si pico a la derecha habrá más lava ¿Por qué no picas tu cabezota? Que total, pa' lo que hay dentro ¿Uy, sí? ¿Uy, sí? Pero has perdido Tú has dicho que no es imposible Yo no he dicho que no haya lava No, Nina Lo has dicho Qué descubrimiento has hecho Eso he dicho Yo he dicho lava tan arriba Pues lava tan arriba Lava tan arriba Pues lava más para abajo A ver Oye, esto lleva a algún lado No, por eso te he dicho que Que sí que lleva Ya verás como llegó a un sitio súper alto Y súper mono Nos va a llevar a un sitio súper calentito Súper calentito Ah, pues guay Sí, otro baño de lava Claro Tú ya llevabas dos ya Y la veían contra cuarzo y todo Baja por el tercero, ¿no? Me han dicho Sí, claro Cuanto más mejor Claro que sí ¿Sabes qué es bueno para la piel? Te la deja, vamos Como el culo de un bebé Calentito después de una buena social Sí, ¿no? ¿Por qué otra cosa? Lo malo es que tu esqueleto luego no sobrevive, ¿sabes? Que no sobrevive ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, no vengas por aquí! ¡Aaah! ¡Te lo he dicho! ¿Para qué cabas? ¡Que va a salir lava! Hostia, lo hubiéramos liado gorda, ¿eh? Lo hubiera liado ahí gorda, gorda Madre mía, chaval ¿Qué? ¿Vas a seguir picando hacia arriba? ¿Tienes huevo ahí arriba y quitando el bloque? Yo lo quito, pero... Venga, venga Venga, venga, venga Venga, vamos, vamos Demuestra que eres una valiente Che, como me quemes te reviento la cara Poca broma con el fuego, ¿eh? Apaga eso Apaga eso ¡Qué mierda, he fallado! Anda, ¿qué? Vamos, anda Vamos a buscar más cuarcitos Aunque yo creo que igual ya tenemos suficiente, ¿eh? No lo sé Porque tenemos... ¿Qué dices? Oye, hay una lágrima de gas ahí, ¿eh? Porque tiene la cabeza del revés ¿Tiene una lágrima de gas? Cógelada, mira Ahí está No me han pegado Son tranquilitos Sí, son tranquilitos Me mando un poco de mal rollo, ¿eh? Me mando un poco de mal rollo A ver, ¿por qué qué hay? ¡Oh, un cofre! Uy, cuidado con las trampas, ¿eh? No veo... No hay nada No sé que no hay nada ¡Oh! Lingotes de oro Y verrugas de esa que tanto te gusta A mí ¡Uh, verruguitas, verruguitas! ¿Qué vas a hacer con esas verrugas? Pues necesitamos potenciadores Se plantan y cuando las rompes Al... Al estar ya... Buenas, ¿vale? Sí Eh... Salen potenciadores para hacer más conjuros Ah... Sí que pegan Me ha pegado de espalda Pero me ha pegado Si los quemo, ¿murirán? Eh... Es probable ¿Sabes prender fuego? Creo que no les afecta Creo que no les afecta No, no tiene mucha pinta No tiene pinta ¡Ey, ey, ey! Relaja Relaja, chaval Mata al caballo No a la esta Aunque bueno, también eres tonto, ¿sabes? Bueno, me dejaba tú Hola, señorita ¿Qué haces, loca? No sé qué acaba de hacer Pero la has liado gordísima Eso, vamos, vamos ¿Qué estás haciendo? A ver si se pegan entre ellos No, no se pegan De hecho He visto que a la cerozombie no le afecta, ¿eh? ¿No? No, se la ha echado a cerozombie ¿Qué pasaba? Pero como ya está de nuestra parte Pues no le afecta Vale Pues... Aquí no hay gran cosa, ¿eh? Bueno, se puede subir por aquí arriba, si quieres ¿Por dónde? Por aquí Bueno Hola La zombi quiere salir ¿La zombi quiere salir? Sí, espera Yo le ayudo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, ya puede salir Hay un... Tenemos una zombi también de estas en casa, ¿sabes? A ver si nos quemamos Pues te quemas tú Ahí la va Sí, sí, pero bueno Hola, señorita ¿Qué tal? Hola, qué mona es Es muy mona Hola, guapa Muy asesina Hola, ¿qué tal? Hola No me pegas Es grande, ¿eh? Sí, sí, sí Grandota, grandota Grandota Muy tranquila Oye, que estoy pensando Que habrá también baby gas, ¿no? Sí, pero no tienen forma de nenita Pero mira, qué cosa más mona Oye, nenita Tiene la ropa rasgadita Deja, mira, esté tranquila Dejamos, ¿no? Esta pone que es hermana, ¿eh? ¿Hermana? ¿Tú sí? ¿Casister? O sea, habrá otra Porque yo he visto otras con el vestido blanco No así tan mona No sé, pero yo no le voy a pegar Yo tampoco Está aquí ton maja Ahí, tranquila 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 De la lava Uy, mira, nos han quemado De milagro, chaval Eso, eso Han cruzado en el bloque Donde no había lava, ¿sabes? Una ender Esta sí que la mato Esta sí, esta sí Toma, toma ¿Había enders aquí antes? Eh, pues no me acuerdo ¿Verdad? Yo no, no recuerdo He visto ni con enders A ver, a ver, a ver Tranquila Ahí, está, está Ahí alguien se está pegando Sí, sí, sí Suena Yo creo que los que se pegan Me ha caído en toda la cara Tú, qué susto Tú Espera Me va a pegar Con el logro ¿Qué susto? Uy, qué susto Me ha dado el logro Vale, hombre Cuidado de aquí Vale, uno muerto Mira, mira Allí, allí El hombre cerdo El zombie Y el gas pequeñito Se están pegando Uh, tengo poca vidita Vale, ya está Son los hombres cerdo Los que matan a los babies Por eso chillan ¿Dónde están los babies? Que la han muerto Por eso ves Ha estado aquí, ¿no? Eh, aquí Una lágrima De esa muerta ya Sí, cógela A ver, a ver Se están pegando por aquí Quiero verlo ¿Quieres verlo? Es que se escucha Pero no se ve por ningún lado Bueno, da igual A ver, ¿para dónde vas? Estoy mirando A ver qué hay por aquí Mucho fuego hay por aquí Mira, qué majo Oye, no No les voy a hacer daño Pero lo puedo tirar, ¿no? ¿Lo vas a tirar? Iba a tirar uno Qué malo eres Ese no cuenta cómo hacerle daño, ¿no? No lo sé ¿No? Creo que no Yo no le empujé queriendo Solo pasaba por allí Yo solo pasaba por aquí Me tropecé con él Y pasó lo que pasó Sin querer Sin querer Se cayó a la lava Ala, 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 ala Esta es de las grandes Está aquí, está aquí Pero ves, no está haciendo nada Tiene un vestido distinto Ah, esta sí que pega Que no está haciendo nada Ahí se me cago en la leche, chaval Pero esta tiene un vestido distinto ¿La has visto? Sí Toma Ahí tienes Devolver al remitente Se llama el logro ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, chaval! Devolver al remitente La sister no pega Porque la sister es más molongui ¡Ay, una de estas de magma! Adiós ¿Dónde? Ya está, ya lo he matado Lo siento Ah, hombre Déjame verlo por lo menos Ah, pobrecito Es que no me dejas ni verlo Me da pegar Pero a quién le importa que te pegue Eso es lo de menos Eso es lo de menos, ¿no? Claro Por cierto ¿Qué? Has matado a la manticora ¿Te has dado un huevo? Pues no me he fijado Eh, no Vale, o sea que tengo que A mí nunca me da nada Tengo que matarla yo Para que den los huevos Sí Mira, ves Ahí está la del vestido raro La de la falda Esas no atacan ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está A ver Hola, ¿es verdad que no atacáis? O es que tu hermana Era simpática Y ya está No, esta es la simpática La otra es la mala Oye, oye Que te has metido la cabeza En el bloque Sí, es que no te quiero mirar No soy tan feo No me gustan los chicos De pelo verde Parecen gatetes Extraños Me encanta la boca hace Ahí Yo creo que ya vamos bien Yo creo que sí Yo creo que lo podíamos dejar ya ¿Eh? Del nether Vamos a investigar un poquito más A ver qué encontramos por aquí Pues más bichinos de estos Más gritos ¿Qué tanto de quiciás? Ya te he dicho Se pelean por los juguetes Sí Claro Debe ser eso Claro que sí, hombre Y por aquí Mira, mira, mira Que mire que No sé qué dices Hola ¿Dónde estás? Me atacan en dos Y por qué no les devuelve Y por qué no les devuelve las Y por qué me mola Como me atacan Oye, ¿y el pequeño ¿Dónde está? Creo que se ha muerto Alguien por aquí arriba Uy, casi Aquí, dispara Vamos Venga, eh, eh Dispara Eh, eh Estoy aquí Estoy aquí Tienes que apuntarla a ella, eh Si no, no vale de mucho Pero apuntala a ella ¡Bien! De verdad, remitente Qué buena esa Ala, pues Pues nada Yo quería saber si hay algún Lucky por aquí Pero me parece que no Un Lucky Sí, mira Un Lucky Un Lucky en el Nether Te vas a encontrar Te adorimos todos ¿Qué hablas? Pero digo un Lucky ahora Que no te... Que por aquí no hay Lucky Que le han reventado Todas las estas ¿Qué es eso de arriba? Ah, que es un caballo eso ¡Pocazas! ¡Toma! 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 ¡Ahora lo abres! ¡Ahora lo abres! ¡Ahora lo abres! ¡Ahora lo abres! Sí, porque el último Y una mantícora Espérate Sí, pero la caída por aquí Es todo... Todo... Todo grande, ¿no? Todo grande, ¿no? Me han dicho que... Es un poco peligroso ¿Es un poquito peligroso? Un poquito, solo No mucho Pues vamos a buscar otra forma de bajar Como si le pudiera poner agua A estar ya todo hecho Pero no se puede No se puede Yo creo que antes En otras versiones de Minecraft Yo no haría eso, ¿eh? Eso me parece una idea Pésima, amiga ¿Cuál? Que yo no sé si te has dado cuenta De un detalle ¿Qué? Pero tengo una cosa Que se llaman elitros Y tal Ya, no lo he traído ¿Que no lo has traído? ¿Estás tonta? No me he traído mi elitros Pues yo sí Creo No, no lo tengo Hostia, la leche que me he metido tú Vale, vale Pero necesito cambiarme rápido A la armadura Ahí estamos ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está, está, está! ¡Perro, fuera! ¿Cómo que perro? No, perro, manticora Tú llámalo como quieras Ahí, a matar a otra Para que no dé por saco Pues no No me he traído mi elitros Eh, manticorita Ven aquí Toma ¿La ves? Muy feo Eso, muy mal Me he cargado dos Y no me han dado ni un huevo, tío ¿Qué te parece? Que luego yo mato una Y tú matas una Y ala, ahí lo tienes Mato una y me dan el huevo Eh, ¿has llegado ya o...? ¿Estás en ello? Estoy en ello Tírate desde ahí No creo que te haga mucho daño, eh ¿Qué puede pasar? ¿Que te mueras? Eh, muy posiblemente Ah, desde allá puedes, eh ¿Quieres que te haga llena su vida? Mira, espera Yo voy a ser Generoso y buena gente Anda Mira, mira Que buena soy Mira Ah, vale Que estás más para allá ¿No? Y tal Pues ya me he tirado Eh, jem Eh, jem Espera Espera Que me aparto Eh, ¿llevas algún cofre O algún algo? Sí, llevo un algo Pues pon un cofre Para que guarde mis cosas Que me da miedo Perderlo todo, ¿sabes? Tí, 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 tí ¿Qué te pasa? Este que viene aquí A ver A ver Mira, voy a meter cosas aquí dentro Taza, muerto Tí, 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 tí Hola, señora mantícora ¿Qué tal? Ven a mí Es que estoy aquí Eh, aquí, aquí Ciega Que no me ves ¿Ya o qué? Eh Mala experiencia Vale Eh, porque esta zombie te sigue, eh Hostia, que me pegan ¡Uh! ¡Pero si no he matado a nadie! ¡No he matado a nadie! No, vale que vaya a por un arma Para ayudarte No, no, ya está, ya está Pero no he matado a nadie No he golpeado a nadie No sé Algo ahora has hecho La has mirado mal A ver, voy a abrir esto ¡Oh! ¡Oh! Mira, mira, mira Lo que me han dado ¡Tú bien! Eh, eh Si es que al final Esto sirve para algo De algún mod que tengamos Aparte de lo que sirve normalmente Ni idea No, pero la estrella del Nether Sí que me acuerdo Que servía para hacer Un montón de cosas raras De mod y eso No, pero tenemos Un montón de hierro Así que podemos ¡Uh! Se puede hacer una espada Aquí, doctor, rara Eh, que podemos ¡Hostia! Podemos hacer el faro Que me parece genial Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una espada Que no sé dónde se consigue Que si le ponemos esto Se convierte en una Awakened Me cago en la leche Awakened Dragon Slayer Y tiene 30 de daño Bonita ¡30 de daño! ¿Sabes qué puede haber sido? ¿El qué? Que una de estas bombas Que tiré antes Rebotara en una zombie Vale, necesito que me defiendas Mientras cojo mi armadura No, yo te estoy defendiendo Tranquilo Tú me estás defendiendo De acuerdo Pasa que en esa En esa que te disparo De la gana No he llegado a tiempo Vale, pues ¡Hala! Lo tenemos Ok Mira, otra bantícora ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a matar? A ver, creo que eso Se me da otro huevo No me pegan mal los zombies ¿No? Qué mala gente Pobre manticorita ¿Ves a la manticora? Oye, anda Estaba por ahí volando La viste al fondo, ¿eh? ¿Vienen a por mí otra vez Los cerdos? No, no Eso no te han visto Pegar a nadie Que yo no he pegado a nadie Lo juro Ya, bueno Yo me tengo que fijar De tus palabras Yo he visto a los cerdos Pegarte, ¿sabes? Pero que yo no he pegado a nadie Anda, mira ¿Qué hacen estos aquí? Tienen hijitos Toma Toma ¡Qué pesada la manticora! Hombre, fuera de aquí ya ¡Uy! Hola, señor cerdo Bueno, ¿dejamos por aquí ya o qué? Sí Vamos a... Hago el portal o algo ¿Vas a hacer un portal aquí? Hombre, para ir al de regreso ¿Tú te sabes el camino para volver? ¿Yo? Hombre, yo como si hubiera nacido aquí Vamos, que no Yo crecí en el nether, guapa Vamos, como que no No Vale Hombre, que voy a saber el camino ¿Qué te has pensado que soy yo? Pues tú Eso he pensado Pues eso tendría que decirte muy claro que no Anda aquí O sea, cualquier cosa que sea yo Es mal Es malo Hombre, claro Mal, a ver Esto Estoy tapando esto para que no vengan visitantes indeseados De esos explosivos Eh... El problema es que los... Tienes polvos, ¿no? Yo sé O necesitas que te dé No, tengo polvos Vale Tengo polvos A ver Uy, mi comida aquí Ay, ñam, 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 ñam Pon el fuego ya A ver ¿Cómo vas a llamarlo? La cueva del eco Ay, que me pones nerviosa Yo... Señora zombie cerdo Dice que la pongo nerviosa ¿Qué podemos hacer? Vale Y si le pegas con tu espada de oro Seguro que se le pasa A ver Ya o qué? Eh... Zona... Zona gritos Zona gritos, llámalo así Ahí está Vale Zona ex-lucky La madre que la parió ¿Qué pasa? Pues ahora ¿Lo dejamos aquí con los grititos O sea, te vas a meter directamente? Por tal regreso Yo me voy a casa Pues yo me quedo aquí Ahora, me enfado Ahora me quedo aquí con... Mira, con mi amiga la cero de zombi ¿Tú sabías? Con la señorita cero de zombi ¿Cómo se ha llenado esto tan rápido de fuego? Tú sabrás, tú sabrás Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado darle un like Que es más súper grande Dejad en los comentarios Que os parecen los dibujitos nuevos Y las vitrinas sean súper chulas Y nada Recordad que nos podéis mandar más dibujos En Twitter Usando el hashtag CookieBall2 Y acordad de usar el hashtag Y acordad de que los dibujos sean Que no se vean desenfocados Ni difuminados Ni nada Que se vean bien Porque si no, no podemos usarlo Y otra cosa Si nos mandáis cómics Nos gustan mucho Pero... Pero no podemos poner cómics En la galería chicos Quedaría un poco raro Así que eso Que ya sabéis Que nos podéis mandar más dibujitos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.